En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Aferrando el negro bote Con los dos puntos de zona parrandea Aferrando el negro bote Con los dos puntos de zona parrandea Música Música Ya bailaba con sus polleras Con sus polleras y en las manos cuatro pelas La negra baila con su pollera Con sus polleras y en las manos cuatro pelas El negro baila con su machete, con su cabaca, su mochila y el corriente El negro baila con su machete, con su caraca, su mochila y el corriente Música Ahí bailaba la negra soledad, una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad, esperando el negro volte Con los dos puntos que van a parrandear Cerrano y negro volte Con los dos puntos que van a parrandear Música 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 Música